Como ustedes saben, Javier me ha pedido que me vaya del gobierno lo más rápido posible. Dice que cierre el Banco Central lo antes posible. O sea que soy la persona que supuestamente tiene que durar menos en su cargo. Yo voy a empezar con un poquito de historia, porque me parece que, bueno, quizás es un poco consecuencia de que la historia ha sido parte de mi actividad. Como profesor universitario. Y les quiero mencionar unos datos, porque para entender la Argentina de hoy tenemos que entender el pasado. Porque una de las cosas que nos pasa en este país es la incapacidad colectiva de aprendizaje. Es decir, la incapacidad de mirar la historia, ver los errores que hemos cometido y ver qué podemos hacer para corregirlos. Entre 1945 y 1991, vamos hablando de 47 años, el país que tuvo más años con una tasa de inflación superior al 10% de los países para los cuales obviamente tenemos datos, fue la Argentina. Junto con Brasil y con Chile. Tuvimos 43 años de esos 47 con una tasa promedio anual superior al 10%. Y acompañaban en el grupo de los 10 primeros, o sea de los 10 países que tenían más años con tasa de inflación superior al 10%, otros países latinoamericanos como Bolivia, como Paraguay, como Perú, y figuraba también Indonesia que logra su independencia después de la Segunda Guerra Mundial. Después vino un periodo del 92 al 2001, digamos, que todos sabemos la convertibilidad, que de haber pasado de ser uno de los países con más inflación del mundo, pasamos a ser uno de los países con menos inflación del mundo. Y luego se inició otro periodo a partir de 2022, hasta hoy, 22 años. Y cuando miramos los países que en este último periodo, estos últimos 22 años, del 2002 hasta hoy, que ha sido un periodo de desinflación global. Es decir, fue un periodo, excepto los últimos dos años en que la inflación reapareció en Estados Unidos, pero fue un periodo en el cual hasta los países más recalcitrantes, los países más apegados al impuesto inflacionario, lograron bajar la inflación. Este último periodo, si miramos cuáles son los países que han tenido mayor cantidad de años con una tasa de inflación superior al 10%, que como les digo, durante este periodo tener una tasa superior al 10% es muy inusual por el periodo, por la desinflación global, encara el ranking Venezuela con 22 años y sigue la Argentina con 20 años de inflación promedio superior al 10%. Y quién sigue, siguen países como Irán, siguen países como Angola, como Nigeria, como Bielorrusia, como Ghana. Es decir, ha cambiado completamente el grupo de países que están liderando, digamos, los rankings inflacionarios en uno y otro periodo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todos nuestros vecinos, que hasta el 91 nos acompañaron, o quizás podríamos decir que hasta fines del siglo XX, nos acompañaron en este apego, esta adicción al impuesto inflacionario, lograron corregir sus problemas y hoy tienen inflaciones anuales, en la mayoría de los casos, todos nuestros vecinos muy inferiores al 10% anuales. Y nosotros ya este año estamos bordeando el 150%. Esto nos está diciendo algo muy importante porque el grupo de países con el que nos comparamos hoy, o son estados africanos que podríamos decir estados fallidos, países que están en guerra civil, teocracias. Es decir, no hay un país con el nivel de ingreso per cápita, con el nivel de educación, con el nivel de desarrollo institucional que tiene la Argentina, con el tamaño de la economía argentina, que tenga esta experiencia inflacionaria. No existe. Y obviamente esta experiencia inflacionaria, todos sabemos cuál es su origen. Su origen tiene que ver con el descontrol de las cuentas públicas. La inflación es un impuesto, todos lo sabemos, y es un impuesto que castiga a los que menos tienen. Entonces, tenemos que partir de la base de este dato histórico y entender por qué nosotros no hemos podido aprender lo que han aprendido nuestros vecinos. Y también tenemos que evitar caer en las comparaciones facilistas y decir, bueno, en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es hacer lo que hizo Perú o lo que hizo Chile. Tenemos que tener un Banco Central Independiente. Y cuando yo escucho esos comentarios digo, pero ¿ustedes creen que estamos en la situación que estamos por casualidad? Nosotros hemos tenido los mismos shocks, tuvimos dictaduras militares, al igual que nuestros vecinos, tuvimos hiperinflaciones, al igual que los vecinos, y sin embargo el desempeño macroeconómico de la Argentina, en todo sentido, y el desempeño incluso se podría decir en otros aspectos que no son de la economía, ha sido paupérrimo. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es por qué ha sido paupérrimo. Y ha sido paupérrimo porque en cada encrucijada, en cada momento en el cual tuvimos una opción por tomar el camino correcto y el camino equivocado, tomamos el camino equivocado. Hoy, en 2023, estamos en algún sentido en una situación muy similar a la que estábamos en 1989. ¿Por qué? Teníamos un Estado quebrado, un Banco Central quebrado, estábamos en hiperinflación, nadie creía que la Argentina podía salir de ese marasmo, empresas públicas ineficientes, una economía estancada. Ahora, recuerden que los 80 fue una década perdida. Bueno, nosotros estamos ahora al final de poco más de una década perdida, porque prácticamente desde 2011 que la Argentina no crece. No solo no crece, sino que lo único que crece en la Argentina es la tasa de pobreza y la tasa de inflación. O sea, estamos en una situación muy parecida. ¿Y qué pasó a fines de los 80? La sociedad pedía un cambio, había que cambiar porque el modelo estaba agotado, igual que está agotado hoy. El modelo de los últimos 20 años está completamente agotado y hay que reemplazarlo. Y en ese momento se ensayaron varias versiones de distintos esquemas de estabilización y no funcionó ninguno. Y tuvimos que llegar a marzo del 91, cuando los argentinos nos sorprendimos y nos enteramos que el Congreso había aprobado por mayoría una ley que decía que el Banco Central no le podía prestar más dinero al Tesoro y que la base monetaria tenía que estar 100% respaldada por las reservas y que la paridad entre el peso y el dólar iba a estar fijada por ley. ¿Por qué tuvimos que llegar a esa solución, digamos, que era bastante extrema en ese momento? Porque recordemos que en el año 91 no es que había muchos países en el mundo que tenían un esquema de conversión. Estaba Hong Kong, que acababa de cambiar de una caja de conversión con la libra esterlina a una caja de conversión en dólares, pero que era una colonia inglesa y tenía una situación muy particular, o sea que la Argentina en el 91 elige un camino muy diferente al de los vecinos, muy diferente al del resto del mundo y funciona. ¿Y funciona por qué funciona? Porque significó un cambio de régimen monetario y fiscal para la Argentina. ¿Qué quiere decir un cambio de régimen? Cambió la forma en que el gobierno financió su gasto, cambió la forma en que el sector privado pudo interactuar, es decir, hubo una manera, un régimen totalmente distinto al anterior. Y fíjense ustedes algunos datos interesantes. En marzo del 91, el rendimiento, la TIR de los Bónex, que era el título que en ese momento se usaba más comúnmente en el mercado, era un título en dólares, la TIR de los Bónex rondaba el 25% anual. 12 meses más tarde estaba debajo del 10% anual, 12 meses más tarde estaba debajo del 10% anual. Era el mismo país, era el mismo presidente, era el mismo ministro de Economía, pero era otro régimen, hubo un cambio de régimen. Y fue un cambio de régimen increíble. Los argentinos creyeron en ese entonces que la base monetaria estaba plenamente respaldada por las reservas. Sin embargo, hoy sabemos que las reservas en ese entonces incluían títulos públicos. Sabemos que las reservas no alcanzaban para cubrir la base monetaria. Sabemos que a principios del 90, como consecuencia del plan Bónex, los depositantes habían sufrido pérdidas bastante significativas. Y sin embargo, habían pasado 16 meses, se anuncia la convertibilidad y la gente empieza a depositar de nuevo pesos y dólares en el sistema financiero. Y esto es lo que tenemos que entender, que un cambio de régimen implica eso, que la gente cambia y percibe que el cambio es duradero. Si percibe que el cambio es duradero, eso es lo que se llama credibilidad. Cuando los economistas hablan de credibilidad, lo que están diciendo es que una mayoría de la gente cree que la reforma que se está llevando a cabo es una reforma duradera y que no va a ser revertida en el corto plazo. Y eso es lo esencial. Y lo esencial de la convertibilidad en aquel entonces, porque veníamos de haber ensayado un plan heterodoxo, como el plan austral, seis años antes, y había sido un fracaso. Pero una de las cosas fundamentales de la convertibilidad fue que los argentinos se convencieron de que este era un cambio de régimen inamovible, porque había una ley del Congreso. En ese entonces todavía creíamos que las leyes del Congreso tenían poder en la Argentina. En el 2001, cuando se llevaron puestas, o en enero del 2002, cuando se llevaron puestas la ley de intangibilidad de los depósitos y se llevaron puestas la ley de convertibilidad, nos dimos cuenta que no. Que con una ley del Congreso no alcanza. Con una ley del Congreso no alcanza para tener un Banco Central independiente. Con una ley del Congreso no alcanza para fijar una paridad cambiaria. Entonces, somos un país que sufre lo que yo describo como anomia institucional. ¿Qué quiere decir? Un país donde el Poder Ejecutivo puede arrasar con los derechos de propiedad de los ciudadanos impunemente. Y quienes toman las decisiones de confiscar depósitos, confiscar ahorros, transferir recursos de un sector a otro arbitrariamente, nunca pagan el costo. Entonces, en un país donde tenemos este nivel de anomia institucional, cuando queremos un cambio de régimen duradero, hoy, porque sin un cambio de régimen duradero, les puedo asegurar que va a ser imposible cambiar la Argentina. Tenemos que tener algo que la gente crea que los políticos no van a poder cambiar rápidamente. Y esta es la esencia de una de las propuestas de Libertad Avanza. Como ustedes saben, el otro día Javier estuvo en Parque Norte y mencionó cuáles eran los pilares de los cuatro pilares de las reformas de primera generación que va a llevar adelante la libertad de avanza. El primer pilar es la reforma del Estado. Y esto es clave. Y la reforma del Estado no solo implica ir hacia una reducción permanente del gasto público, que todos sabemos es excesivo, y comparado con también cualquiera de nuestros vecinos, nos muestra que tenemos un grado de prodigalidad fiscal y que nuestro sistema político tiene una afición al gasto desproporcionada a nuestros recursos. O sea, que la reforma del Estado es pilar número uno. Pilar número dos es la flexibilización del mercado laboral. Pilar número tres es la apertura comercial. Tenemos una economía muy cerrada, seguimos teniendo una economía muy cerrada. Hemos vuelto a un nivel de autarquía económica absurdo, que además ha sido de alguna manera complicado aún más por este cepo cambiario estilo soviético que nos han impuesto. Y el cuarto pilar es la reforma monetaria. Y la reforma monetaria, que pretende Javier Milley, es la reforma monetaria que implica la libertad monetaria. Hay un solo mandato sobre la moneda de la Constitución Nacional. Está en el artículo 75, inciso 19. Dice proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda. Es el único mandato constitucional que tiene el Congreso. Y lo ha violado impunemente del 2002 hasta ahora. Cada vez que nuestros legisladores aprueban un presupuesto con un déficit que no tiene financiamiento, están contribuyendo a degradar el valor de la moneda. Y no nos olvidemos lo que dijo Lenin poco tiempo después de llegar al poder. Esta famosa cita de Lenin, luego la hizo popular Keynes en su trabajo Las consecuencias económicas de la paz. Dijo, no hay mecanismo más sutil, más arterio y más arbitrario para destruir las bases de una sociedad capitalista que desvalorizar su moneda, que degradar su moneda. Y eso es lo que hemos logrado nosotros en los últimos años. Piensen que en los últimos cuatro años nomás el peso ha perdido 94% o 95% de su valor. Depende cuál es el tipo de cambio que ustedes quieran tomar. Entonces, tenemos que terminar con la inflación. Ese es el mandato central. Es imposible pensar, avanzar o poder avanzar con cualquier otra reforma si no eliminamos la inflación. Eliminar la inflación es la madre de todas las reformas. Y la herramienta más efectiva, más duradera para lograrlo, es la dolarización. Y acá quiero aclarar algunas cosas porque hay un grado de confusión porque obviamente el tema se ha politizado y hay quienes pontifican y opinan sobre el tema sin haberse tomado el mínimo tiempo necesario para estudiar con detenimiento el tema. Que la dolarización en la Argentina es el reconocimiento de un hecho. No es una imposición. Nosotros en la Argentina hoy tenemos entre cinco y seis veces la cantidad de dólares, billete, en valor, que la cantidad de pesos. Tenemos una economía que de facto está dolarizada. Tenemos una economía donde la mayor parte de la deuda de largo plazo del gobierno nacional está denominada en dólares. Tenemos una economía en donde cualquier empresa que tiene que financiar un proyecto de largo plazo tiene que hacerlo en dólares. Y por ende nunca sabe cuál va a ser la tasa de rentabilidad de sus proyectos porque se endeuda en dólares y no sabe a qué tipo de cambio va a poder devolver los dólares que pidió prestado. Tenemos una economía, como les digo, donde la cantidad de dólares, billete, es entre cinco y seis veces la cantidad de pesos porque los argentinos ya no quieren el peso. Nadie quiere el peso. Defender el peso es síndrome de Estocolmo casi. Es alguien que quiere defender una herramienta con la cual los políticos lo que han hecho es destruir el poder adquisitivo de los argentinos. Y especialmente el poder adquisitivo de los que menos tienen. Porque el asalariado que hoy cobra su sueldo una vez por mes con esta inflación del 12 y pico por ciento que estamos teniendo imposible llegar a fin de mes. Entonces, lo que tenemos que entender es que se trata de reconocer una realidad. No se trata de hacer algo dramático. En el debate se pretende dramatizar y decir uy, la dolarización es una cosa dramática. No, lo dramático es que tengamos 150 por ciento de inflación. Lo dramático es que no hayamos aprendido de 200 años de historia monetaria de la Argentina. Lo dramático es que a pesar de todo esto los políticos irresponsablemente sigan aumentando el gasto y no se den cuenta que esa es la manera de condenar a la Argentina a ser cada vez más pobre. Y hay quienes objetan la dolarización y está muy bien objetar la dolarización, quienes la quieren objetar pero lo que objetar la dolarización en sí no tiene ningún sentido. Que propongan una alternativa superadora. Que no me vengan con modelos ideales donde tenemos un Banco Central. Esa es la falacia del Nirvana. Decir que vamos a poder tener cosas que nunca tuvimos. El Banco Central de la República Argentina se creó en 1935. Duró menos de 10 años independiente. Porque cuando llegó la revolución del 43 se terminó la independencia del Banco Central y en el 46 el Banco Central se estatizó. Y el otro periodo de independencia del Banco Central que tuvimos duró muy poco. No hemos tenido periodos duraderos. Acá lo que hay que entender es que nosotros tenemos que pensar la Argentina de la próxima generación. Tenemos que estar pensando 25 años. No tenemos que estar pensando 2 años. Y tenemos que darnos cuenta que tenemos la sociedad más adicta al populismo del mundo. Y entonces el régimen de política económica que queremos no es el régimen de política económica para un gobierno benigno. Es un régimen de política económica que le debe imponer límites justamente a los gobiernos malos. Que inevitablemente vamos a tener. Porque si ustedes piensan que a partir del 10 de diciembre del 2023 se elimina para siempre la probabilidad de que volvamos a tener un político populista en la Casa Rosada esa es una expresión de deseos. Es puro voluntarismo. Por algo desde el 45 hasta ahora no hay otra sociedad en el mundo que se ha abrazado con tanto fervor al populismo como la nuestra. Le tenemos que bajar el costo al populismo. Tenemos que divorciar la economía privada del sector privado de los desmanes del sector público. Y una de las grandes cosas que logra la donarización es justamente eso. Porque con una donarización lo fiscal y lo humanitario pierden el vínculo. Pensemos que tenemos un edificio que tiene grietas estructurales. Y la manera de tapar esas grietas y de creer que resolvemos los problemas estructurales es empapelándolas. Lo que hacemos con la inflación es mentirnos permanentemente. Jugar un juego de las sillas en que cada sector va pasando y tratando de recuperar lo perdido en la iteración anterior y el país cada vez más pobre. Tenemos que terminar con eso. Y no podemos terminar con eso pretendiendo hacer lo mismo que ya hicimos en el pasado. Y que fracasó. Por algo fracasó. Ustedes piensen que tenemos 200 años de historia monetaria. En 1822 imprimimos los primeros billetes de circulación con el Banco de Descuento de Buenos Aires. Nos tomamos 6 años tener una hiperinflación. Y en esos 200 años de historia monetaria los únicos periodos duraderos de estabilidad fueron cuando atamos nuestra moneda a un patrón monetario internacional. Ya sea el patrón oro o el dólar con la convertibilidad. Entonces, insisto sobre un tema que es importante. Nuestra guía es la libertad. El principio de la reforma monetaria de Javier Milei que es la reforma monetaria de Javier Milei no es el plan de Ocampo es la reforma monetaria de Javier Milei y de la libertad avanza. Es la libertad monetaria. Seguir aferrados a la idea de que el Estado tiene que tener un monopolio de la emisión de moneda cuando está gobernado por políticos que son incapaces de vivir con la restricción presupuestaria que vivimos nosotros es un absurdo. Como les decía, es una especie de síndrome de Estocolmo. Tenemos que terminar con eso. Tenemos que terminar con la concepción de la moneda del medioevo. Tenemos que terminar con la idea de que el gobierno va a extraer señoriaje por la emisión de moneda. Como les digo, el principio nuestro es la libertad monetaria. Lo que nosotros proponemos no es eliminar el peso sino darle a los argentinos la opción de elegir cuál moneda quieren usar. Y si quieren usar el dólar que ya lo eligieron está muy bien. Y si quieren usar otro dólar y si quieren tener una canasta de monedas que mejor refleja la realidad de su negocio es que la canasta de monedas la armen los propios empresarios o los propios individuos. ¿Por qué darle a los burócratas el control sobre la elección de algo tan importante como la moneda? Podemos comprar el auto que queremos, podemos comprar la ropa que queremos, podemos comprar la casa que queremos pero no podemos elegir la moneda que queremos. Hoy en la Argentina comprar dólares es un crimen, está penado legalmente. Supuestamente no podemos comprar dólares y la gente todos los días va a comprar dólares. De cada 100 dólares que la gente ahorra en la Argentina 3, 3 terminan en la intermediación. Es una ineficiencia brutal porque el ida y vuelta de la gente que pretende ahorrar algo que compra dólares que lo compra más caro y cuando lo tiene que vender lo compra, lo vende más barato, eso le cuesta 3%. Es un costo hundido para la economía. Nosotros pretendemos que el dólar tenga curso legal, que el dólar pueda circular libremente, que no solo lo podamos utilizar para comprar propiedades o obras de arte, ya que estamos acá en el Malva. Es curioso porque muchos artistas protestan contra la organización pero cuando se trata de vender sus obras de arte piden cara grande, no piden pesos. Tenemos que terminar con la hipocresía, tenemos que confrontarnos con nuestra realidad. El Banco Central Independiente con la anomia institucional imperante es una fantasía en la Argentina. Una ley del Congreso no lo va a garantizar, una reforma constitucional tampoco. Lo que tenemos que entender es que la virtud de la organización es que el principal reaseguro es la gente. Porque cuando un asalariado empieza a cobrar su salario, su sueldo en una moneda dura, en una democracia es imposible para un político sacarle esos dólares y reemplazarlos por un papelito pintado. y eso lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en El Salvador. En Ecuador la organización sobrevivió diez años de Rafael Correa, populista chavista del siglo XXI. A nosotros la convertibilidad se la llevaron puesta en una semana. Entonces, de vuelta, no vayamos por el cambio efímero, por el cambio transitorio. El cambio transitorio es lo que yo llamo el baile caribeño de un paso para adelante y dos pasos para atrás. Con ese baile estamos donde estamos. Estamos frente a una disyuntiva histórica importante para la Argentina. Y acá lo que tenemos que decir es o vamos a gestionar la decadencia un poco mejor o vamos por un cambio. Y lo que queda claro es que los socios del status quo no van a hacer el cambio. Si queremos un cambio, tenemos que cambiar en serio. Gatopardismo no da para más. Tenemos que pensar de acá a 25 años, tenemos que pensar en nuestros hijos, tenemos que pensar en todos esos jóvenes que hoy dicen en esta Argentina no tengo esperanza. Estamos perdiendo nuestro recurso más valioso que la gente.